Realmente la situación es la que hay, es una situación incómoda, no tenemos recursos, asuntos elementales como salud, no podemos comprar medicamentos, no hay recursos, no hay recursos, lamentablemente. Hay asuntos elementales que tenemos que adquirir y lamentablemente estamos endeudados, tenemos deuda, los proveedores no le estamos pagando, no hay recursos, la situación no la hemos creado nosotros, la ha creado el mismo ministerio cuando en la medida del compromiso no ha cumplido con los recursos de descentralización. Nosotros como centro entendíamos que los asuntos de protesta como Manuel María Castillo habían pasado a la historia, pero esa no es la realidad.